¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren lo que tengo ahora aquí. Vean. Un invento casero. Consta de un destornillador en desuso. Unos pedazos de tubo de cobre de un cuarto. Un pedazo de resistencia de lo que hacen para descarchar las refrigeradoras. He tomado un pedacito de este. Les voy a mostrar parte de la resistencia. Estamos hablando de este tipo de resistencia. Vean que trabajan a 120 voltios. Pues este era algo grande. Tenía una curva hacia acá. Y volvía con otro conector. Si quieren ver el paso a paso de este circuito. También voy a estar dejando el video después de este. Para que ustedes vean como lo hice el paso a paso. Este tipo de cautín. Trabaja pues con 17 voltios. 17 voltios de continua. Lo podemos usar con cualquier fuente que sea mayor de 15 voltios. Es una fuente de laptop que algunas andan por 19 voltios. También les sirve para esto. Así que sin más lo vamos a conectar. Por aquí voy a presentarle pues mi fuente variable que hice para este cautín. Vamos a ver como se comporta. Vamos a ver como se comporta. Veamos por aquí nos indica que tenemos 13 voltios. Lo vamos a modificar a un promedio de entre 17 voltios a 18. Tenemos 15. Lo vamos a dejar cabal en 18.4 voltios. Veamos. Ahí está el voltaje. Por aquí está su potenciómetro. También pues he conectado este display que vamos a poder ver el amperaje que está consumiendo nuestro cautín casero. Así que sin más lo vamos a conectar. Vamos a conectar el positivo. Veamos por aquí le voy a poner la fuente. Y el negativo. Muy bien. Podemos ver que está consumiendo 1.5 amperios. Es el consumo que tiene ahorita el cautín. Veamos. 1.5 y está en 18.4 voltios. Por lo tanto pues podemos ver que el consumo no es así tan alto que se diga. Vamos a ver en cuánto tiempo va calentando. Bueno, ahorita según el tiempo del video estamos en el minuto 3.25. Con el tiempo que lleva de que lo conecté pues consideremoslo en 3 minutos cabales que estábamos con el tiempo. Por decirlo así llevamos 3.39, llevamos 39 segundos. Y vamos a esperar a ver pues cómo se comporta. Veamos que la corriente no varía. Ahí pueden ver. La corriente la corriente está estable. El consumo 1.5, 18.4 voltios. Esta fuente pues yo la he hecho variable. Puedo variarlo hasta 30 voltios. Y un mínimo de 12 voltios ya que es el mínimo que entrega esta fuente. Pero como podemos ver pues ahí está funcionando. Ahorita va el tiempo 4 minutos 19, es decir, llevamos 1 minuto 19 segundos. Vamos a comprobar si es que ya estuviese caliente. Todavía le falta un poco. Veamos que no derrite bien la pasta. Un promedio quizás de unos 2 minutos y medio para que pues esté total caliente. Veamos que ahí ya quiere pues tomar temperatura. Veamos. Esta es una manera pues de hacer algún cautín portátil, ¿verdad? En un momento de emergencia que no tengas pues cautín a la mano, que se te haiga dañado. Lo vas a poder hacer de esta forma. No sé si se va a lograr ver en el video, pero veamos ya está tomando ahí temperatura. Ya se puede ver ahí que está emitiendo vapor. O está quemando mejor dicho la pasta de la que le pusimos. Estamos en minuto 5.35, 3, 4, 5, es decir, lleva 2 minutos y fichas, casi los 3 minutos. O sea que está calentando casi en tiempo común y normal que un cautín cualquiera lo hace. Veamos. Podría decir que ya está caliente. Vamos a comprobar. A ver si funde el estaño. Sí. Veamos. Vamos a fundir el estaño. Ahí pueden ver. Perfecto. Lo funde súper bien. Voy a intentar soldar un cablecito por aquí. Denme un segundo. Voy por un pedazo de cable. Muy bien. Aquí traigo un cable que es algo grueso. Estamos hablando que este es un calibre tipo 16. Calibre 16. Le vamos a aplicar pasta. Vamos a aplicarle pasta al cable. Vamos a hacer lo mismo con la otra punta. Veamos, recién la he cortada. Ahora vamos a intentar soldarlo. Espero que se vea ahí. Tenemos el estaño. Vamos a secar un poco más. Como esto ya tiene pasta, pues lógicamente va a tener que adherirse más rápido al cable. Veamos. Se funde de manera perfecta. Veamos. Vamos a aplicarle estaño a esta otra punta. Vean que aquí solo tiene pasta ahorita. Pero, pues, lo vamos a soldar. Queda totalmente estañado. Veamos. Ahora bien, vamos a tratar de unirlos. Voy a sostener este cablecito con este trocito de madera por aquí. Para que quede fijo. Veamos. Espero que se logre ver ahí. Lo funde perfectamente y lo une muy bien. Vean cómo quedó. Y este cable es un poco grueso, pues, como pueden ver. Y veamos cómo está calentando. La ventaja es que si nosotros tocamos el mango, está frío. Veamos. Y está calentando muy bien. Si quieres hacer un cautín como estos, te invito a estar pendiente porque voy a subir paso a paso. Para los que quieran hacerlo, pues, con materiales reciclados. Todo lo que tenemos aquí es material reciclado. Este es un cable de chispero de cocina. Un desarmador que ya no servía la punta. Pedacitos de tubo de cobre de un cuarto que me sobran a mí cuando hago separaciones de nevera. Y, pues, aquí también lleva enrollado pedazos de alambre esmaltado para ayudarlo a lo que es el cautín. Verdad, porque este tipo de resistencia que le he puesto lleva una cobertura de aluminio. Y si no se le pone algo para que disipe la calor, pues, se puede fundir el aluminio. Pero así como está, veamos, trabaja de forma correcta. Y veamos que aquí se mantiene lo que es el trabajo. Veamos. 1.5 amperios, 18.4 voltios. Muy bien. Lo vamos a desconectar. Y veamos todavía le queda ahí temperatura. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen like. También suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Y si quieres ver cómo se hace este tipo de fuente, también puedo hacer un video. Ya que este lo hice de emergencia para poder presentarles el cautín y adecuar un voltaje que trabajara de forma correcta. Así que déjenme en los comentarios si quieren ver cómo se hace esta fuente. Y con mucho gusto les voy a compartir todo el procedimiento que se hace para poder hacer esto. Sin más amigos, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No olviden suscribirse y nos vemos hasta el próximo video.